En esta circunstancia me voy a referir a una situación muy delicada que está pasando en este momento en la localidad de Carlos Reiles, y es precisamente referente a la casa habitación del médico que está pegada a la policlínica de allí de Carlos Reiles. Surgieron inconvenientes serios en esa casa, donde las imágenes ahí muestran cómo está a esta hora la casa, en donde el médico está en condiciones totalmente inhóspitas, y vaya el reconocimiento en este caso, el doctor Santiago Machado, de que él mismo decidió quedarse para que la población de Carlos Reiles no quede sin la atención médica, que es algo vital para cualquier ciudadano. Y máximo en estas épocas, con la cantidad de enfermedades que están dando, sería realmente crítico de que el doctor se fuera. Es de reconocer que el doctor se quedó por su propia voluntad, y que en las condiciones que está el apartamento, no tiene agua, no tiene baño, está en condiciones totalmente desplorables. Lamentablemente la burocracia, y yo a veces digo la burrocracia nuestra, ha impedido que llegara un planteamiento, que hay una solución ya. Y lo planteo acá porque también voy a apelar al Intendente, en este caso, de que hay una solución ya, que son los módulos de UPM, que ya se están desalojando, incluso están haciendo los camiones, sacando los muebles y eso. Y lo que se precisa es que un módulo digan, así, autorizamos un módulo para que el doctor se meta adentro y por lo menos tenga agua, luz, y esté en condiciones mínimas de calidad, para poder atender a los propios ciudadanos. Se han hecho algunos trámites a través de la RAP, no se ha podido llegar a tener una solución ya, porque fue algo que ocurrió ahora, así rápido, y se precisa en la habitación. Yo incluso estuve haciendo unos contactos a través de MEVIR, por unas viviendas de MEVIR que están deshabitadas, que eran del juzgado, pero son viviendas que no están en condiciones, así las autorizaran a poderse ocupar de forma inmediata. La solución es ya, no es una solución a largo plazo, es para hoy o para mañana, de que llegue este planteamiento a la autoridad de UPM y autoricen a que el doctor, en este caso está el doctor Machado de Guardia, una persona que, la verdad que si habrá que reconocer su esfuerzo y su buena disposición para quedarse allí. Por eso pido que mis palabras pasen al señor Intendente, y que este trámite se dé lo más urgente posible, porque es una cuestión realmente importante, donde hay una localidad, que si el doctor se pone en las condiciones, se pone solamente a cumplir con lo que le corresponde, no se tendría que quedar allí, porque las condiciones no están brindadas para que permanezcan en la localidad. En otro orden, señor Presidente, hay cosas que a uno le cuesta creer, creo que la cuarta, quinta vez que planteo lo mismo, lo he hablado incluso con el propio director, se ha pedido, he pedido yo personalmente, para el complejo de vivienda de Salaverri y Ruta 14, allí que hay un complejo de vivienda, la mayoría son personas de edad, muchos dependen pura y exclusivamente del transporte público, y se les ha pedido un refugio. Se me ha dicho que hasta hay que modificar la avenida Salaverri, ahora calculo que si vamos a esperar arreglar la avenida para poner un refugio, estamos en el horno, calculo que hasta me voy a estar enterrado cuando vaya a aparecer el refugio ese, y otra vez llega otro invierno, días fríos, muy fríos, gente veterana, gente anciana, que uno lo ve en la mañana, frío tremendo, esperando que pase el ónibus para ir al hospital y eso, por favor, a ver si se puede poner que sea un refugio provisorio, no estamos pidiendo que sea un refugio de alta calidad, sino que simplemente resguarde las condiciones climáticas a los usuarios de allí. Por eso pido que mis palabras pasen, en este caso, al señor Intendente Departamental de Durán. Muchas gracias, señor Presidente.